¿Qué piensas que se ha conseguido con el movimiento San Isidro? Bueno, Mario Andrés, yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con el petitorio que estaban haciendo los activistas en cuanto a la liberación de Denis Solís, uno de los activistas también del grupo. Lamentablemente hasta ahora el régimen, como acostumbra, no ha cedido, no hemos visto ningún indicio ni voluntad política de ceder al respecto. Me parece también que el llamado que ellos han hecho y la movilización es positivo. Sin embargo, desde mi punto de vista como opositor, debo decirte que no comparto esto de ir al Ministerio de Cultura, que realmente es el Ministerio de la Censura. Son responsables, no solamente de la censura también, sino han secundado y han lavado la cara al régimen en múltiples ocasiones, cuando los fusilamientos 2003 y en otros escenarios. Y creo que en eso no es positivo. El régimen aparece como mediador y a la vez aparece descalificándose a ese juego que siempre hacen, tildando de mercenarios y por otra parte sentándose en una mesa. Creo que yo te digo como opositor, no los activistas, no los jóvenes que están haciendo su arte y demás. Yo como activista político creo que para nada daría un paso de esta forma. ¿Se equivocaron? Te digo, cada cual desde su punto. Como activista de la sociedad civil, ellos sienten que es positivo eso de ir al Ministerio de Cultura. Yo como opositor político realmente discrepo, jamás me sentaría en una mesa con individuos responsables que incluso han firmado cartas para avalar fusilamientos en Cuba. Exactamente, esa reunión con el Vice Ministro de Cultura. Ahora te pregunto, Rodiles, al escuchar a Díaz-Canel, está jugando un poco al tema político, sabiendo que ya en los Estados Unidos habrá un nuevo presidente el próximo año y que en los últimos muchos años, digamos, le apretaron más las tuercas al régimen a través de la presidencia de Donald Trump. Mira, veremos en qué termina todo este proceso que no se acaba de definir todavía en Estados Unidos, pero yo creo que el régimen sí ya está trabajando en base a la posible administración de Biden, a diferencia de la vez anterior cuando Obama, que tenía Raúl Castro aquella frase que decía sin prisa pero sin pausa, me parece que ahora va a ser con prisa y sin pausa también. Y creo que todo esto y las jugadas que hizo el régimen y cómo hemos visto al régimen manejar esta situación que se dio a partir de la huelga de hambre del Grupo San Isidro, nos muestra que ellos ahora sí están dispuestos a tratar de hacer algunas maniobras para vender algún tipo de transformaciones o al menos pasos que ellos estarían dando. Este doble discurso, como te decía en el comentario anterior, de que censura, de que a la vez tergiversa, calumnia, y por otra parte sienta a estos activistas en la mesa, creo que da muestra de que ellos ya están en este escenario de juego. Claro, me quedan unos segunditos, no puedo desaprovechar la oportunidad porque acabas de regresar o de venir de Cuba. ¿Cómo está la situación luego de la reapertura de los aeropuertos? Mira, la situación en Cuba respecto a los índices de coronavirus y demás son una interrogante. Realmente el régimen no da los valores, sabemos que nunca lo han dado, pero por otra parte la situación económica es bastante difícil y están obligados a hacer esta apertura. Recordemos que incluso en un momento inicial dijeron que solamente iban a permitir dos maletas con un cierto peso y esa medida la revirtieron, la cambiaron y claramente ellos sí están leyendo el tremendo disgusto y frustración que impera en la sociedad cubana. Tremendo. Siempre es un placer conversar con el líder opositor Antonio Rodiles. Muy amable. Gracias.